Hola, Troisismo. Pero, ¿cómo va? Qué lisa, me encanta esta música. Esa de Cristina. Me encanta. Qué linda. Divina. Bueno, un poco más despiertos. Sí, dormiste mejor. Y se nota. ¿Cómo fue el Sarmiento esta mañana? No, 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 hoy vine más cercano. Hoy vine más... Ah, hablemos de eso. ¿Por qué no dormiste en tu casa? Ayer estaba rozagante. Hoy también. Sí, ahora. No tiene código, no tiene código. No tiene código. Es el código, porque eso es un rústico. Eso es un rústico de la conducción. Pero estás contando que no fuiste a tu casa y quiero saber. Bueno, a ver, gala. Bueno, sí. Hay días que no, uno no va a la casa. A veces pasa. Yo no sé, yo todas las noches duermo en mi casa, María. Bueno. No sé cómo será tu vida, pero... Tenés la obligación, me parece. ¿Viniste de otra zona del Conurbano o estuviste en Capital? No, no, Capital, Capital. Te molesta hablar de esto, ¿no? No, para nada. Hasta ahí llegamos. Qué grande. Para que te pase la geolocalización. La geolocalización. Sí, sí, está claro. Te pusimos un control parental en el celular para saber dónde está. ¿Qué tiene que andar preguntándole tanto? No, porque me quedé pensando ayer que venía de Sarmiento y dice, no tomé de Sarmiento, por lo tanto, y le, no viene de la casa, ¿dónde estuvo Amelia? Siempre buscando ver qué se va a la grieta. Periodista. Pensando perversidades. ¿Sabés cómo son? ¿Van a ir al casamiento de Dybala? El único que me importa saber. A mí me invitaron por ahí a... Salvo parados. No, 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 yo no tengo... No, es íntimo, es íntimo. Ay, bueno. Esa es una mujer... No, no, por eso. Pero viste que hay periodistas deportivos que sí que tienen onda. Sí. Se ve que no. A mí siempre me pareció hermosa. Yo envío mucho a Dybala, sí, muy bonita. Bueno, ahí los jugadores irán algunos. Sí, seguramente, sí. Sí, sí, hay algunos que están invitados. Creo que son los que vinieron acá a Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. Entre ellos, Gio Lochelso y Di María, que se bajaron del avión en Ezeiza, se subieron a otro, o un avión privado, y se fueron a Rosario. ¿Cómo saldrá el cubierto en el casamiento de Dybala, por ejemplo? Una buena moneda, imagino. Y sí, no creo que tengan... No sé dónde lo hace. ¿Un 500 dólares saldrá? Donde se casó, creo que es donde se casó la Nata, y donde se casó la hija de... No me sabe el nombre. ¿Vos qué sabes? Sí, sí, pero... Y en ese caso, también, la hija de Montaner, no me sabe el nombre. Es el único lugar así que queda tan... Sí, sí. ¿Qué pilar esto? Más allá. ¿San Jorge? Más lejos, creo. Más lejos. Más lejos. Más campo. Pasando Cardales. Gracias, la Nación. Igual no vamos a ir, chicos. No, claro, sí, ¿para qué queremos hablar de la gente? Igual no vamos a ir. Bueno, ¿y qué los tiene inquietos? Los de Boca los escuché con el tema de... Bueno, un papelón lo hace que quiera. ¿Sos de Boca? Sí. ¿Por qué? No, no, la pregunta que te hago es lo siguiente. ¿Qué estamos molestando a la compañera? No, para el señor de la compañera. No, al contrario. Lo curioso es que es un tema de CAM, de diferencia horaria. Ahí hay una hora. Eso, es eso. Ineptitud. Hay que ser muy estúpido para no darte cuenta de la diferencia entre las 18 de Paraguay y las 19 de Argentina. Porque eso es lo que dice la reglamentación. Que vos tenías tiempo para presentarlo 72 horas antes del partido y tenías el viernes 12 de julio como máximo porque Boca juega mañana. En un ratito están subiéndose el avión para viajar a Quito, para jugar con Independiente del Valle. Entonces, evidentemente, a ver, es lo que interpreto yo y por lo que averigüé en Boca. Porque nadie habló oficialmente, más allá de un comunicado muy berreta, que para mí me parece una gastada. Mirá lo que dice. El club atlético Boca Junior quiere por este medio informar, no pone ninguna coma, por supuesto, a todos los socios, socias y simpatizantes que en el día de hoy la Come Wolf ha notificado a los jugadores de Gary Medel, Tomás Belmonte, Brian Aguirre y Milton Jiménez. No han sido habilitados por una cuestión de diferencia horaria entre los dos países. O sea, cuestión de diferencia horaria entre los dos países y ni siquiera pone que la sede de la Come Wolf queda en Asunción, en Paraguay. Por esta razón, los cuatro jugadores nombrados no formarán parte del repechaje contra Independiente del Valle. Y además manda un gran saludo, un gran saludos. Sí, besitos. Saludos, pone. Un gran saludo. Es Apu. Es Apu, es un gran saludo. Los hinchas de Boca estaban hirviendo ayer en redes sociales porque esto se publicó en X a las 10.42 de la noche. Sí. 22.41. Tardísimo, sí, exacto. Sí, yo estaba escuchando, no sé, mi hijo, mi hijo estaba de ESPN diciendo que probablemente no puedan jugar. Y yo estaba esperando el comunicado de Boca para decir, basta de fake news, basta de... No, pero además no le echaron la culpa a la Come Wolf, cosa que podrían haber hecho. No sé, no es que... ¿Y por qué? ¿Qué culpa tiene la Come Wolf? No, nada, ninguna. Pero digo, fue raro que... y Riquelme no habló todavía. Ah, lo que le importa, Riquelme. El otro día me contaron un dato importante. No sé por qué ahora estoy dudando por los horarios si fue exactamente el partido de la Copa América, pero creo que sí porque estaba volviendo. Vieron que Milley tiene el ARG-01, el avión que compró Alberto. Un gasto totalmente innecesario, 25 palos verdes. El ARG-01 está con algunos problemitas de papeles y está viajando en avión privado, Milley. Y el avión privado tiene Starlink, que es el servicio de Elon Musk, de internet satelital, y tiene Flow. Entonces descubrió un nuevo placer de mirar a 10.000 pies mientras viaja los partidos de fútbol. Y creo que vio el final de la Copa América, además ya que tiene internet ahora y puede chatear, desde mientras volvía del viaje que hizo a Idaho. Así que, nada, el presidente... Bueno, tuiteó, además. Tuiteó sobre el partido, entonces lo estaba viendo arriba del avión. Sí, eso decían que estuvo festejando. Saludó y puso una foto de Lautaro Martínez también. Ahí está, ahí está. Ahora lo mira con Flow arriba del avión. Porque es futbolero, Milley. Es futbolero, sí. Es futbolero. Le atajó el arquero. Le interesa el fútbol, le atajó en Chacarita. Bueno, según Scioli es comparable al Dibu Martínez, así que Scioli no sabe por dónde agarrar. Es terrible, está desesperado. ¿Qué hacer para agregarle, viste, cuando alguien se pone de novio con alguien y que no sabés cómo agregarle? Más papista que el papá. No me matices, Scioli, está enamorado. No, no, está enamorado. Está totalmente, perdidamente enamorado. Hoy también subió en su cuenta de X, Daniel Scioli, el secretario de Turismo y Deporte, subió una leyenda que dice el club, los clubes van a tener libertad. A raíz de la información de las sociedades anónimas deportivas. Bueno, ahí está. Está haciendo los deberes. Sí, para el Chiquitapia que lo ve, lo ve de lejos. Hay una guerra ahí con Chiqui, va a terminar picante eso me parece, entre mil años. Mirá, justo me mandaron a propósito. Perdón, Amelia, ¿para qué ibas a decir algo? ¿Tendrá algún lugar? No, digo, no, no, sí, claramente, sí. Siempre ha sido un misterio como Chiquitapia. La verdad que es un tocado por Dios. ¿Querés que te diga cómo entró la AFA? Sí, por Moyano. No sé si no en el fútbol. Ninguna denuncia penada. Por Moyano. Yerno. Sí, antes de ser ex. La ex mujer del Chiqui era la hermana de Moyano. Y esto fue post 3838. Sí, claro, ¿no? Bueno, por eso. La hija de Moyano. La hija de Moyano y la ex mujer del Chiquitapia. ¿Se separaron? Sí, sí, se divorciaron. Feo. Él adelgazó después. Se arregló. Sí, se hizo un escandalete. Le inventaron algunas historias. Bueno, la Nata había contado que le gustaba subir aviones privados con un montón de gente. Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno. Hay que ver si uno está en ese lugar. ¿Qué hace también? No sé si tiene la posibilidad. No te pierdas tan fácil. ¿Vos en serio pensás que el poder que cambiaría? Amelia, no dormiste anoche en tu casa. No estás en condiciones de pedirme explicaciones. ¿Qué tiene que ver eso? No, pero no te pierdas tan rápido. ¿Qué golpe bajo? Pero para. Eso fue debajo del cuello. Un hombre soltero. Si vos viste yo estuviera soltero. Sí. Soy misionario. Tengo recursos ilimitados. ¿Tu mujer escucha? Sí, escucha, escucha. Se ríe. ¿Cómo se llama? Anita. Anita le... No seas boludo. Es divino, Anita. No te preocupes. Soy misionario. Tienes recursos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a jugar al Pacamo? No. Y esos tipos hacen todo lo mismo. Yo conozco empresarios que compran aviones privados porque lo más que disfrutan en la vida... Bueno, esta anécdota te va a gustar. Yo conocí, antes de los aviones privados, yo conocí hace muchos años a la dueña de una empresa de limusinas acá en Capital. Sí, qué bueno. Al dueño de una empresa de limusinas. No quiero dar tanta información porque no son tantas. No, no, no. No queremos saber. Bueno, nada. Y que había algunos personajes del mundo de la política, algunos de los que mencionamos inclusive, que alquilan... ¿Qué salían a pasear? Salían a pasear. El sueño de uno de ellos, hace mucho te digo, era tener sexo en el obelisco con una de las vedettes más famosas de la época. ¿Frente al obelisco o dentro del obelisco? No, no, no. Dándolo vuelta. Ah, mirá. Entonces, bueno, fueron... Es el chicha raro. Y lo hizo. Lo hizo. Sí, claro. Lo llevó... Fue barato eso. Tenés que alquilar un... Era otra época, otra época. Una limusina. Hace mucho, te estoy diciendo. Tenés que tener a la chica también. Años noventa. Sí, claro. Y bueno, y le tocó eso. Hizo eso. Fueron hasta... Fue a buscarlo a él. Después fueron a buscar a la señorita. En mi caso voy preso. ¿Por qué? Porque tiene que estar dos horas dando vueltas por el obelisco. No sé de qué te reís. Qué tonto. Fue rápido. Lo de señor fue rápido. Fue rápido. Una vuelta lo terminaron. En el caso de usted por ahí dando vueltas. El chabón se marea, dice. Esa cosa de macho desconstruido me da ternura. Bueno, el asunto... Escuchame. Maestro, no queda más nafta, me dice. Bueno, pará que estamos. Te voy tratando. Ayudame. El asunto es que dieron así. Dieron la vuelta al obelisco. ¿Qué sé yo cuánto? Esa era muy famosa en aquella época. Muy famosa. Y bueno, bien. La pasaron bien. Y nada. El chofer, por supuesto, vive todavía. ¿Y eso es o no lo entiendo? ¿Argentina es? Sí, es Argentina. ¿Cómo alguien puede tener sexo en un auto sabiendo que hay una persona manejando delante? Y no sé. Es incómodo. Pero es por una parte de la locura del poder, ¿entendés? De la cosa... Alguien que nos esté escuchando y que tenga mucho poder. ¿Qué cosas locas han hecho sabiendo que tiene algo de poder? ¿Qué cosas locas hicieron? ¿Nosotros? No, nosotros no sé. Nosotros. Nunca tuvimos poder. Nosotros nunca tuvimos... El poder real, digamos. No el poder. Es decir, tráeme un café. Eso no es poder. Eso no es poder. El poder es otra cosa. Es un poquito de impunidad. Pagarle las loras a la secretaria. Hay un diputado que en su momento era famoso por eso. ¿A todas las secretarias? A alguna secretaria que tenía. Es más, había otro diputado y decía, esas tetas las pagó el bloque. ¡Qué horror! Sí, bueno. Las cosas... Con la nuestra. Con la nuestra, sí. No, ponía de él. Creo que la chica con la nuestra. Sí, muy feo. Muy feo esas cosas. Bueno, nada. Pero el poder te... Bueno, lo que pasa es que es como todo. Llega un momento que vos tenés tanta guita y tanto poder que querés hacer cosas que no hacen los demás. Entonces, ¿qué no hace un ser humano común? Tener un avión privado. ¿Qué no hace un ser humano común? Tener un avión privado y llevar mujeres. ¿Qué no hace un ser humano común? Tener un avión privado, llevar mujeres e irte un fin de semana a una isla. Y bueno, calculo que pasa por eso. Mientras la ganen legítimamente... Aburrimiento. Eso es aburrido. No hay nada más lindo que la vida así, simple. Sin poder. Mentira, bueno. Pero vos imaginate esos empresarios que esas historias... Yo re tendría un avión privado. A mí me encantaría. No, pero vos imaginate esos empresarios que te dicen que quieren salir con una chica y le dicen, te invito a cenar. Y la chica dice, bueno, ¿dónde vamos? No sé, ¿te parece París? Claro. Eso me gusta. Sí, sí, sí. Eso es otra historia. No podemos coser restaurant. ¿Dónde están? Una vez... No, no, no. París. Un legislador de la ciudad me contó que cuando invitaba a salir a una mujer le decía, ¿querés ir a comer? Dale. Elegí ciudad y país. Ay, no. Qué canchero. Está bueno. Yo me entrego. A mi mujer le dije, ¿querés a cenar? Sí, elegí pizzería. ¿Y el tipo qué tal estaba? No, no. Mal. ¿Mal? Horrible. Pero tenía... Estás escuchando, ¿no? Habló de un legislador. Sí. Sí, no. Él lo normaliza. Sí, sí, bueno. Pero bueno, era así. Plata del erario público. Yo te voy a comer, ¿eh? Si me decís elegir ciudad y país, verás a Tegui, le digo. No lo puedo creer, Amelia. ¿Qué tenés para hoy, Amelia? ¿Cuál es tu...? Vamos a hablar de la crianza, entre otras cosas. ¿La crianza de quién? La crianza de niños. ¿Ah, sí? Viste que ahora es distinto. Ahora a los chicos no le tienen que cortar la comida, se tienen que tratar... Vos todavía no sos padre. No soy padre, no, no, no. Pero ya te va a tocar en algún momento. Por ejemplo, vos sí, vos sí sos papá. Vos también. Sí. Pero viste que es distinto. Antes la mamá le cortaba la comida, le pasía el apurecito. Bueno, no. Han cambiado. La crianza de la autonomía del ser empieza desde el comienzo. Nada de cortar la comida a los chicos. Es una tontería lo que estoy diciendo. La idea es mucho más... Y aparte el chupete. Antes era el chupete. Ahora le da el celular. Tomá, arreglate. No, no, no. Ni celular, ni dulces, ni cosas, ni alimentos procesados hasta que no tiene más o menos 15 años. ¿Qué? Es distinto, es distinto. Bueno, es una propuesta. Está bueno, me gusta, me gusta. Entre otras cosas. Son propuestas. Tenemos otras cosas. Estamos al borde de la rural. Qué lindo que va a ser. ¿Vas a ir? No. Por la cara que pusiste, no. No, bueno, porque Nelson va, por supuesto. Ah, ok. Sí, va Nelson, va Nachito Ortelli, va Ariel Tarico. Muy bien. Lucas Bertero. Bueno, alguien tiene que quedarse a cuidar la retaguardia. Por supuesto. Obviamente. Alguien tiene que controlar que los hilos de la radio funcionen bien. No, eso no, no tanto, pero en el libro del programa, por lo menos, a tomar el té tranquilito. Qué lindo. Me encanta. ¿Te gusta la rural? Sí, muchísimo, muchísimo porque además es el puto productivo de la Argentina y nosotros no tenemos la menor idea, la verdad, no tenemos la menor idea de cómo. Yo veo lo que pasa, por ejemplo, en Patagonia y pienso en el productor, pienso en el productor que está durante tanto tiempo criando ovejas para que después tenga una pérdida multimillonaria o cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana que nosotros estamos recontralejos. Yo quiero ver si este año está Nicanor también, que era un toro premiado que estaba el año pasado. Místico se llama el que está. No, pero había uno que era Nicanor, un toro que tenía un porte así grande, dos gobelinos tenía, pobre. Pero no, era un toro que se encargaba de procrear. A mí me encanta la parte de las máquinas. Sí, los tractores. Ah, las máquinas. Eso es... Medio palo vale un buen tractor, ¿eh? Claro. No. Sí. Claro, uno normal. Sí, hay más caros, pero... O sea que todos los años cuento el mismo chiste de toro. Sí, y con eso nos despedimos, dale, a ver. Pero todos los chistes... Iban dos toros, el público se renueva. Grave. Todos los años cuento el mismo chiste porque es machista. Perdónalo, Amelia, de antemano. El hombre le dice a la mujer, vamos a una corrida de toros, bueno, ven, está en la corrida de toros, ven todo el espectáculo. Cuando termina, el hombre le dice a la mujer, vení, vení, acompáñame abajo que te quiero presentar a Lucas, que es el que nos invitó. Bueno, dice la mujer. Lucas dice, y te gustó, que sí, que sé yo, no estamos acostumbrados. Vení que te voy a mostrar los toros, acá los toros más importantes. Dice, mirá, ese que está allá es el toro campeón de España. Ah, qué bueno. Mira, ese puede tener cuatro veces sexo por día. La mujer le da un codazo y le dice, ¿ves? Sigue cambiando y dice, ese que está allá es el toro campeón de Europa. Ese puede tener sexo seis veces por día. Allá la mujer le dice, ¿ves, ves? Dos codazos. Y allá, el que está allá del fondo, ese es el toro campeón del mundo. Ese puede tener sexo nueve veces por día. La mujer ya le da un codazo y lo pisa y dice, ¿ves? Hasta que el marido le pregunta a Lucas, tengo una pregunta, ¿siempre con el misma vaca? No, con distinta, ¿ves? Es buenísimo.